Ayer se ha tomado la decisión de volver a realizar los matrimonios, pero vamos a aclarar algo, porque hoy vi muchos comentarios a favor y en contra de esta situación, que no van a ser los casamientos tradicionales, como se hacía anterior a la pandemia, en donde asistía a nuestra oficina seccional gran cantidad de los familiares y también amigos de los novios. En este caso, solamente van a venir los dos contrayentes y los dos testigos. Los dos testigos, tomando todos los recaudos necesarios, se va a hacer también fuera del horario de atención al público para evitar que se junten muchas personas y con dos metros de distancia nosotros vamos a proveer el alcohol necesario, pero van a ser también muy espaciados y paulatinamente debemos cumplir también con esta función que muchas personas lo requieran. Jorge, por supuesto, después entre casamiento y casamiento se va a limpiar todo e higienizar para el próximo casamiento y, como bien dijo usted, fuera del horario de atención. Sí, fuera del horario de atención vamos a ir cada 20 minutos, 30 minutos, pero también no va a ser cantidades por día como antes, sino que va a ser uno por día o dos por día. Tomando todos los recaudos, vamos a recordar que Bariloche está en fase 3, que todavía tenemos que seguir cuidándonos porque tenemos muchos contagiados y tampoco yo puedo exponer mucho a los empleados, también debo cuidar la salud de ellos. Te voy a aclarar que el registro civil esta semana también ya empezó a otorgar los turnos online que se realizan a través de la aplicación Mi Argentina, en el sector turno, que es fácil, deben registrarse. Bueno, ahí van a ver todos los días disponibles y los horarios disponibles para hacer todo tipo de trámite, incluso también este de matrimonio. Pero en el primer paso vamos a ir ayudando a los contrayentes hasta que la gente también se acostumbre a esta nueva modalidad que ofrece el registro. Fuera del horario de atención al público, el viernes es el primer casamiento. El primer casamiento, sí, el primer casamiento. Y ahí no vamos a poner de acuerdo, seguramente van a estar invitados y vamos a hacerlo con la mayor tranquilidad y seriedad de siempre y con los cuidados que nos aconseja el protocolo. ¡Gracias!